Y el primero de enero se sientan a negociar la pauta salarial, el 4 de enero se sientan... No, el primero de enero no, volvemos el 4, voy al municipio a trabajar, pero nos vamos a estar juntando allá por el 10 más o menos. 10 de enero, bueno, esto es para conversar sobre la pauta salarial para el año 2021. Exactamente, para hablar por el aumento salarial del empleado municipal. Bien, ¿ya tienen ustedes un estimado de qué es lo que van a pedir? No, no, todavía no. Los chicos de Plus tienen, sí, ahora para el 31 de diciembre un aumento de 3.500 pesos. 3.500 pesos, un aumento fijo que va derecho para todo el otro... Exactamente, va derecho a todos los trabajadores y ya quedan en el salario derecho. En lo que cobran como Plus. Exactamente. Todos los sectores operativos que quedaron trabajando, porque el aspecto es administrativo solamente. Así que los sectores operativos que quedaron con guardias mínimas, toda la gente que quedó trabajando van a cobrar un Plus extra de 3.000 pesos que se cobran a mediados de enero.